Política a las piñas, otra vez. La violencia en la Comuna 4 ya tiene nombres y apellidos propios, pero todavía ningún detenido. La agrupación Boca es Pueblo denunció la participación de patotas pagas en los incidentes que se produjeron mientras se debatía la construcción de una nueva bombonera. Según los Ceneises, que no apoyan la iniciativa del presidente del club, Daniel Angelisi, las agresiones llegaron de parte de un grupo de choque que hoy responde al PRO, pero que también habría trabajado con el Frente para la Victoria. Básicamente lo que sucedió fue que había una patota que respondía un puntero del PRO, que se hace llamar el Cordobes Corzo, del barrio de La Boca. Rodolfo Corzo es el hombre que tiene el cuchillo con el cual habría apuñalado a Matías Sinica. Según la denuncia, Corzo está empleado en la Comuna 4 como agente de poder de policía, por lo que respondería directamente al jefe comunal Jorge Apreda, puntero político del PRO. En amarillo a la izquierda está Diego Huec, comunero PRO, quien quedó a cargo de la apertura del Consejo Consultivo tras la ausencia de Jorge Apreda. De buzo azul y faca en mano está Rodolfo Corzo. En el fondo, con campera negra y bufanda celeste, Rodolfo Cordobes Corzo, padre del atacante y principal instigador según la denuncia. En azul, Fernando Aval Medina, con saco negro y camisa celeste. Apenas se empieza a poner sobre relieve este tema, se acerca carteramente y le pega una apuñalada. Los tipos la pudren, como se dice en la cancha, la pudren. Como se dice en la cancha, la pudren. Le pega una apuñalada a un compañero. Los círculos amarillos se encierran a los Corzo, padre e hijo en plena perea. Y se lo puede ver a Martín Sinica, el que ya fue herido en el cuello. La patota se movía entre la policía, no hubo un solo detenido. El duro oficio de patotero por horas es un negocio histórico en Argentina que no distingue colores partidarios ni ideologías emergentes. Así empezó todo. Los vecinos de la boca hablaban y ya las miradas anticipaban el triste final. En amarillo se puede ver a otro de los punteros agresores, pero a su lado hay un personaje muy particular. Cristian Heredia, puntero de la Villa 21-24, que supo también coquetear con el gobierno anterior, pero que hoy vende su fuerza al partido oficialista. Ni hinchas, ni vecinos. Una patota a sueldo que mediante la violencia busca imponer el mandato de sus patrones. Así en fútbol, como en la vida, todo se paga. Inclusive los barra bravas. En la campaña electoral uno puede decir lo que se le dé la gana. Puede negar las cosas. Cuando uno todavía no asumió un cargo, puede negar. Puede negar total. Un candidato es una promesa. Salvo que esté ejerciendo un cargo público y tenga cosas para rendir, siempre un candidato es una promesa de lo que va a hacer cuando asuma ese cargo público al cual se está presentando elecciones. Pero claro, cuando uno ya está gestionando y ahí tarde o temprano alguien empieza a reclamar por las cosas que dice. La historia que les vamos a mostrar hoy, que les empezamos a mostrar ayer, la foto de Jorge Corzo, hijo, ustedes la vieron por primera vez en exclusiva, en tercera posición anoche. Hoy les vamos a mostrar una secuencia de fotos para que vean de qué se trata esta barra brava del PRO. No hay patotas en el PRO, dijo Horacio Rodríguez Larreta, como si estuviera en campaña. Y la verdad que la campaña terminó. Y Rodríguez Larreta podría haber dicho, en verdad, no había patotas en el PRO hasta el jueves. También hay que decir que, en honor a la verdad, esta patota que ahora circunstancialmente, por lo menos, trabaja para el PRO, hasta hace poco trabajaba para el Frente para la Victoria. Hoy hablé con una fuente que los conoce bien y me dijo, mirá, sí, ahora están con el PRO, pero ante ese tiempo estaban en las listas del Frente para la Victoria. Me lo dijo alguien del Frente para la Victoria. Y después, ustedes vieron las fotos de algunos de estos muchachos que estaban con Cristina, en acto con Cristina. Digo, son barrabrabas mercenarios. A ver, para que quede claro. Pero el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, José Rodríguez Larreta, cuando dice, no hay patotas en el PRO, y la verdad que no está diciendo la verdad, porque esto quedó en evidencia. Estos muchachos son una patota que atacó en una discusión, a otros vecinos, en una comuna donde ganó el PRO, donde cuando uno empieza a recorrer el espinel de quién es quién, se ve claramente que fueron convocados por el jefe de la comuna, o por lo menos estaba la responsabilidad del jefe de la comuna, que Pillo no estaba ese día en la reunión. Pero uno puede incluso razonar con algo de sentido común. Y decir, si uno mete en las comunas a tipos vinculados a barrabrabas, ¿qué van a hacer? ¿A quiénes van a llevar como colaboradores? ¿A psicoanalistas lacarianos? ¿A matemáticos? ¿A físicos nucleares? No, van a llevar barrabrabas, muchachos. Y no es el primer caso de una comuna que está tomada por barrabrabas, ex barrabrabas, amigo de los barrabrabas, pariente de los barrabrabas. Y si no, ahí está el caso de la comuna de Liniers, también se los vamos a contar más adelante. En la comuna de Liniers, el que ganó las elecciones, es un tipo que fue el número dos de la barra de Vélez hasta hace cuatro años y que se inmortalizó ya en un documental de Discovery sobre barrabrabas, donde aparece él, viene un mozo del bufet de Vélez y casi como una reverencia le sirve una cerveza y él con esa cerveza brinda a cámara. Está inmortalizado ahí. Él dice que se retiró, pero ahora está en la comuna. Después les vamos a presentar a este personaje. Él lo tiene con Rodríguez Larreta y con Santilli. Ganó la comuna y se jactaba de haber sido un barrabrabas de Vélez. Qué sé yo, yo no sé qué tanto asombro hay cuando aparecen las patotas. Si uno tiene en sus filas a tipos que se jactan de su pasado barrabrabas. En el Inti, por ejemplo, Mauricio Macri acaba de denunciar a un tipo a quien tuvieron que correr de la agencia gubernamental de control porque aparecía a los cintazos peleándose con otro en la tribuna de Atlanta. Entonces, cuando uno ve estas cosas, uno tiene que admitir que la política se nutre de barrabrabas. Estamos, nos hemos cansado todos estos años de contar Moreno, Guillermo Moreno con el barrabraba de River. Hemos mostrado a los Moyano con los barrabrabas independientes. A Pablo Moyano en Sudáfrica rodeado de los barras de hinchadas unidas argentinas. Podemos seguir hasta el infinito contando estas historias de vínculo de barrabrabas con políticos, políticos con barrabrabas. El problema es que pueden ser amigos, pueden ser ir a los actos. El problema es cuando pegan en nombre de los políticos. Y esto que pasó en la Comuna 4 fue exactamente eso. Entonces, lo que tendría que suceder rápidamente es que no solamente vayan presos los tipos que andaban con la faca, los que fueron a romper esa asamblea comunal. Porque, digo, convocamos e insistimos en que los vecinos tienen que participar en las discusiones ciudadanas. Claro, cuando los vecinos se juntan a participar y a discutir de algo, aparece una barrabrabra y los apuñala. ¿Cuál es? Entonces, ¿cómo se entiende esto? ¿Cómo se entiende este doble discurso? Convocamos a la participación ciudadana en las comunas, pero cuando la ciudadanía participa, aparecen los barrabrabas con la faca a cortarle el cuello a uno, porque era el más grandote y les molestaba. No solamente hace falta una sanción judicial rápida, no se entiende por qué todavía la policía y la justicia no detuvieron a estos tipos. Deténganlos ya. No se entiende por qué fuimos los periodistas los primeros en identificarlos antes que la fiscalía. Ayer la declaración del fiscal fue patética. Dijo, no tengo idea de quiénes son. ¿Qué estás esperando? ¿Que los identifiquemos nosotros? El periodismo le impuso los nombres de los tipos que fueron, armaron esa patota en una asamblea ciudadana. No solamente hay que meterlos presos, también tiene que haber una sanción política ejemplar. ¿Por qué les digo esto? Jorge Corzo, que era ese tipo que yo les mostré, a ver si podemos mostrar la foto, con ojo de desaforado, este, a ver, si lo podemos ver, ahí lo tiene, a Jorge Corzo. A ver si podemos verlo acá. Este, Jorge, Rodolfo Corzo, perdón. Rodolfo Corzo, hijo. Que está con la faca, acá. Hay otra foto donde se lo ve con una cara desencajada y con la faca en la mano. La mostramos ayer. Fue la primera foto que le hicimos un detalle. Es el hijo de Rodolfo, el cordobés Corzo. Este es un empleado de la Comuna 4. Hola. Trabaja en una de esas estructuras cooperativas. Este es un inspector municipal. Este es el que organizó la provocación y arrancó la discusión con Matías Cínica, que es al tipo a quien Corzo le cortó el cuello. Entonces, tienen relación, no solamente con el Club Boca, con la militancia de Boca, sino que además tienen empleos municipales. Recuerden en su momento lo que pasó con aquel muchacho que le pega, le rompe... Ahí lo tienen, Rodolfo Corzo. Una carita de diálogo tiene ahí, con la faca en la mano. Está insistiendo al diálogo. Al dialogar te cortó el cuello, le está diciendo. Recuerden en su momento cuando el trapito que le rompe la cara, le rompe la mandíbula en tres partes ahí en San Martín a un muchacho. Y nosotros decíamos, es un empleado municipal. Y el municipio no sabía quién era, que yo fue la madre la que tuvo que conseguir la cámara de seguridad, identificar al tipo, y se supo que el hermano trabajaba en las cámaras de seguridad y que los padres también eran empleados municipales y lo terminaron echando a este rápidamente. Esto es lo que debería pasar. Del mismo modo que el intendente de San Martín echó a esa gente, deberían echarlos a estos. ¿Qué van a venir a decir? Que no, que no tienen motivo, que era una cosa privada. Están en un edificio municipal, patoteando gente, y son empleados municipales. Habría que destituir al tipo de la comuna. Y esta es la foto para que tengan en cuenta. Después les vamos a explicar quién es el personaje, que está ahí con el sombrero. ¿Sí? Para que, todo hay que decirlo, son barrabrabas mercenarios. Así como trabajaron para Cristina en una época, después descubrieron que había que trabajar para el pro y se pasaron de bando. Después les vamos a explicar quién es este señor. ¿Sí? Que está con Cristina. Se llama Cristian Heredia. ¿Sí? Y estuvo en la discusión. Pero la supervivencia de las barras bravas en la política es lamentable. Hace poco, en Lanús también, una discusión donde el intendente Néstor Grindetti tenía que responder con los Panama Papers, sobre los Panama Papers, recordemos que Grindetti es el único caso de todos los que se divulgaron en los Panama Papers, que le encontraron una empresa offshore y una cuenta en un banco. ¿Sí? Y hay un pedido de investigación a la justicia para que se analice si esa empresa offshore y esa cuenta en un banco suizo no tiene que ver con una emisión de deuda de la ciudad de Buenos Aires a una tasa especialmente alta. Los concejales querían que Grindetti diera explicaciones. ¿Saben cómo terminó la discusión? Con la aparición de la barra de Lanús en escena. Entonces, una parte de la barra de Lanús disolvió la discusión, terminaron todos a los botellazos, a las trompadas, a los piedrazos. Ese es el método de discusión democrático. Se convoca a la gente, el discurso político convoca a la gente, que los ciudadanos vengan y participen. La alianza, cambiemos. El diálogo, dialoguemos, 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 pero cuando a uno no gusta el diálogo aparece la barra brava y le corta el cuello a uno. Ese es el diálogo. Y la verdad que es inquietante. Nada cambió, muchachos. Durante el kirchnerismo, las barra bravas se entronizaron. Claro, para el kirchnerismo eran como una especie de color popular, un factor folclórico. No se entiende bien qué era, pero no había sector del kirchnerismo que no coqueteara con un sector de una barra brava o una barra brava entera. Se suponía que con la alianza, cambiemos, venían a cambiar las cosas. ¿Por qué? Porque importaba más el diálogo que la violencia de la barra brava, la violencia facciosa. Tenemos varios ejemplos de que esto no es así. De que la política en la Argentina se sigue haciendo de la misma manera. Y en este caso, con el agravante de que se convoca al diálogo, pero después, para terminar el diálogo, aparecen las barras bravas mercenarias. Bienvenidos a nuestra tercera posición. ¡Vamos! 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 Este es el video que demostró que cuando se hablaba de una barra brava, había una barra brava. Lo que no se sabía era el quién es quién. Y el fiscal, las primeras declaraciones del fiscal fueron como si él no fuera el fiscal, sino que fuera un señor que andaba por ahí y estaba esperando que le resolvieran los problemas. La verdad que perdió una oportunidad interesante, porque fue más rápido la identificación por parte de los testigos y del periodismo, y fíjense lo poco que confían en la justicia, que se supo antes por el periodismo que por la justicia. Con un detalle, el fiscal ya tenía las cámaras de seguridad, porque toda esa discusión quedó grabada por las cámaras de seguridad del recinto de esa comuna, que seguramente ahora nos enteraremos que no funcionaba. Pero se supone que eso tiene que estar grabado porque había cámaras de seguridad en ese lugar. Y sin embargo no habían podido identificar a nadie. Y todavía no detuvieron a nadie. Qué casualidad. Leandro Díaz es miembro del movimiento 8 de octubre, y él me ha enseñado bastante sobre cómo se utilizan las patotas y las barras bravas en el llano, a la hora de hacer política. Leandro, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Para qué se utiliza una barra brava? No, mirá... ¿Por qué todos la utilizan, mejor dicho? Mirá, las barras bravas, el otro día nosotros hablábamos con gente más grande que nosotros, la aparición de las barras bravas es en la época en contra del radicalismo, en los famosos paros de Gugaldini. Las 12 cantaba de la banda del abuelo, es peronista, y salía a la calle y se manifestaba con las EGT. Empezó sus grandes apariciones ahí, digo, las 12, el hinchado de River y muchas. Y después en el menemato fue terrible cómo se fueron inquistando en el poder del Estado, después de hecho los movimientos... Pero no hay asamblea real si vos rompes una asamblea con una barra brava, no hay discusión popular si vos metes la barra brava detrás a romper, cuando no te va bien rompes. Esa es la derrota cultural y política que tuvo nuestro pueblo, digo, los 90 y los últimos 12 años donde de verdad las barra bravas fueron parte del kirchnerismo. De un club, de un partido político, de un sindicato... ¿Y cuántos políticos tenés que son presidentes del club de fútbol? Ahí tenés, digo... ¿Para qué? Ahí tenés una relación. No solo para hacerse conocido, sino para tener una barra amiga. Tenés muchos políticos que están en la política y que llevan a las barras bravas a la política. Vos tenés muchos intendentes, digo, de Cambiemos, que hoy han heredado barras bravas en el Estado. Y eso es una realidad. Digo, esto que pasó en Capital no es nuevo. Pasa miles de veces. Y tiene que haber repudio total de la sociedad y del poder político. Esto es una realidad. Pero pueden decir, en este caso en la Ciudad de Buenos Aires, que no los conocen. Si vos llevas en tu lista como presidente común, un tipo que baja el paravalancha hace un par de años y se dedica a la política. ¿Qué van a decir? Que no saben quién es. Es muy difícil que no se sepa y sí le ha pasado a Cambiemos, no es por defenderlo, pero en el conurbano se ha topado que se ha llevado sorpresa. Porque lo que tiene Cambiemos es que no tiene un conocimiento real del territorio. Entonces, en Capital, dudo que no sepan. Ahora, en la provincia de Buenos Aires, al no tener territorialmente idea de lo que es el conurbano, se los han llevado puestos. Digo, lo de Grindete hay que evaluarlo, lo del gobierno de la ciudad hace 12 años que gobierna va a gobernar y tiene que saber. Ahora, las barras bravas no es que solamente estuvo con Cambiemos. Digo, yo cuento la historia... No, porque recién mostramos la foto del tipo que estaba ayer con la barra del PRO que estaba... No es de ahora, hace más de 20 años las barras bravas se dedican a apretar a la política. Vamos a detenernos en este muchacho. ¿Quién es este que aparece ahí con Cristina y que estaba en los disturbios del otro día en la Comuna 4? Bueno, Roberto, como venía diciendo al principio, esta persona pertenece a Cristina Heredia. Cristina Heredia pertenece a un movimiento que, bueno, es un puntero político de la Villa 21-24 de la zona de Barracas. ¿Y qué rol tuvo en los incidentes? Aparentemente en los incidentes él estaba, se lo ve en alguna foto, ¿sí? El muchacho que está marcado es el que está a su derecha, ¿sí? ¿Quién es el que está en círculo? El que está en círculo es otro de los agresores. No fue identificado todavía el nombre, pero sí está en todas las cámaras de seguridad, en todas las fotos que aparecen. Pero nosotros hicimos particular hincapié en la persona que tiene al lado, en Cristina Heredia. Esta persona, bueno, como vimos, se viene hablando. Tiene un hombre de pensamiento amplio, heterodoxo. No está con Cristina, pero en este caso estaba con la gente del PRO. No, pero es que hay gente que trabaja de esto, digamos. Así como nosotros venimos todos los días a contar noticias, hay gente que sabe apretar y sabe pegar y trabaja y un día lo ven... ¿Trabajan de esto realmente, Leandro? Mirá, yo conozco varios, porque uno cuando se los cruzan en el territorio y en los municipios son desde barrenderos y que de verdad después van y se suben a un paravalancha. Digo, tienen una pasión, pero lo utilizan para esto. ¿Conocés barras que trabajan para varios partidos? Sí, yo vengo del peronismo y los conozco. El peronismo es común. O sea, viste mutaciones divertidas, digamos. Vos fijate que las hinchadas tienen, yo qué sé, el escudo del PJ al costado. Digo, no es de ahora. La hinchada de arriba tiene una característica que tiene la de Malvinas y se leale a nuestra bandera y tiene el escudo del PJ. Vas a la OCDE y tiene el escudo del PJ. Al Chicago tiene el escudo del PJ. Digo, no es que quiero sacar la responsabilidad de alguien. Durante 16 años, en la provincia de Buenos Aires, todas las barrabrabas de la provincia de Buenos Aires laburaron en el Partido Justicialista. Y expulsaron a la militancia del Partido Justicialista. No, pero, por ejemplo, en la zona de Avellaneda, donde vivo yo, hay unos tipos que pintan paredes. Llaman el Larigón, ponele, por ejemplo, por los que firman, ¿no? Y vos lo ves que un día firma el Larigón para el PRO, otro día firma para el Frente para la Victoria. Pero eso es diferente. Hay equipos de pintada que no pertenecen a la hinchada. No, no, pero en estos casos son gente... Que van y que le pagan. Eso es otra cosa. Las hinchadas son del poder político de turno. Así, laburan para eso. A lo sumo, en algunos lugares, que no laburan para el poder político de turno porque se los mantiene desde otros lados. Y además, quiero insistir en esta cuestión. Porque a veces uno pierde vista. Dice, bueno, la barra brava, el fútbol... No, una barra brava anula la discusión democrática que podría haberse ganado por una mayoría. Digamos, cuando hay una asamblea, esto lo hemos visto, lo que alguna vez tuvimos militancia universitaria, digamos, cuando había una asamblea y la asamblea le iba a ganar una mayoría porque sus ideas iban a ser votadas y qué sé yo, muchas veces era común que apareciera una patota a romper la asamblea, ¿sí? Y que no se votara nada. Y que a la próxima asamblea viniera mucha menos gente, ellos se rearmaran y dieran vuelta la votación que iban camino a perder. Esto se reproduce en los clubes, se reproduce en los sindicatos, se reproduce en todos lados. Las patotas, las barras bravas, están llamadas a romper las asambleas populares. Y fue lo que se vio acá. Había una discusión, que esa discusión se ve que les venía complicada. Es una discusión en una comuna. No era una discusión que obligaba a nadie a nada. No es que no se iba a construir la cancha nueva de boca por esto. Era una discusión entre vecinos que podían opinar en contra. Antes de que hubiera un consenso para algo, rompieron la discusión. Porque lo que hacen es romper la discusión democrática. Sí, por hecho yo conozco compañeros que quisieron participar de la asamblea y que decían, ya estaba cerrada. Por más que a la discusión se la quiera abrir, ya había como una decisión que se iba a hacer con eso. Lo que se quería era plantear en esa asamblea de por qué los terrenos iban a terminar ahí y no una parte de ellos en un fondo cooperativo o en un espacio para los vecinos de la boca. Yo vuelvo a repetir lo mismo. Acá fue la derrota política y cultural de nuestro pueblo. Y fue la clase política que hoy te habla, la misma que te dice que hay que recuperar culturalmente nuestra cultura del trabajo como sociedad, lo que hacen que esos tipos accionen. No es de ahora. ¿Qué tipo de beneficios reciben los barras? No, desde cobrar un sueldo en un municipio a llevar los trompetistas a tocar un acto político como el 29 de abril. Digo, eso vale plata. Hay algo que es interesante en lo que marcás, que es el hecho del manejo del fútbol y la política, ¿no? Como el manejo es parecido, porque el tipo de gente que enceitás como fuerza de choque en un momento termina siendo el mismo. ¿Se puede hacer política con el fútbol? Yo digo en Gilmer, es raro. Yo te voy a plantear un tema. Yo vivo en Quilmes. Daniel Fernández es el presidente del Club Quilmes hoy que va a ir a elecciones. Ahora, yo a Martínado Molina lo conozco desde antes de la política. Y yo hoy te aseguro que no hay vínculo ahí. Ahora, ¿la hinchada de Quilmes en qué situación está? Todos saben lo que es la hinchada de Quilmes, las internas que tuvo. ¿Vos sabés en qué situación está la hinchada de Independiente? Digo, ¿responde a Ferraresi o va a lo acto de Moyano? Digo, ¿cuál es la relación Ferraresi-Moyano? Entonces, por eso hay que tener claro que hoy, desde el 10 de diciembre del 2015, no solamente que la Alianza Cambiemos le ganó al Partido Justicialista, sino que ha partido esos esquemas. Digo, es muy difícil hoy para algunas barras poder asentarse en el poder político. Lo mismo le pasa a la hinchada de Estudiantes y Gimnasia de la Plata y de Cambaceres. Digo, porque no tiene todavía el puente para ir a la política y ojalá que no lo tenga. Pero que esperen, ¿eh? Porque Capital lo encontró rápidamente para pasarse al PRO. Que ojalá que no lo encuentren. No se puede sin barra, ¿no? ¿Ser político o llevar un club adelante? Sí, que se puede. Se puede hacer política sin barra y sin apretar a la gente. ¿Y qué tan difícil es combatir a los barras? Mirá, cuando hay decisión de los pueblos y de los barrios, se van. Es lo mismo que el narcotráfico. Leandro, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Mientras tanto, hoy hubo otra de esas escenas que quedarán en el recuerdo de las postales de los cambios que hay en el país. Propiedades de Cristina Fernández de Kirchner, de la familia Kirchner, fueron allanadas. Dos departamentos en Puerto Madero y la administración, donde se guarda el movimiento de las expensas, le tiraron la puerta abajo. El juez Claudio Bonadio ordenó allanar los departamentos que tiene Cristina Kirchner en el edificio Madero Center. Nuestros ojos en el allanamiento en uno de los pisos de la expresidenta de la nación, Cristina Fernández, en el barrio de Puerto Madero. Por orden del juez Claudio Bonadio, se allanó Madero Center. La policía metropolitana, que fue la fuerza encargada de realizar este allanamiento, debieron entrar a la fuerza. El operativo se realizó en tres departamentos que estaban a nombre de la sociedad Los Sauces. Los policías buscaron comprobantes de pagos y resúmenes de las expensas de los inmuebles. Estamos leyendo la orden de allanamiento del juez Bonadio y pide el secuestro de toda la documentación relacionada con los propietarios del inmueble, además de toda aquella que se relacione con el pago de servicios y quienes abonaban las expensas desde el primer pago. Cristina Kirchner tiene varios departamentos y cocheras en el edificio Madero Center, el mismo en el que está La Rosadita, una cueva VIP que es el centro de la investigación de la ruta del dinero K. La causa Los Sauces, Sociedad Anónima, tiene en la mira a la ex presidenta y a su hijo Máximo. Están imputados por enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos públicos y adulteración de declaraciones juradas. Cristina cuestionó su imputación por la causa Dólar Futuro, pero hasta ahora no habla de Lázaro Báez ni de la causa Los Sauces. Desde ello, la acusación de asociación ilícita, le contesté que la única organización de la que formé parte fue del Poder Ejecutivo Nacional como su titular elegida democráticamente. La denuncia la hizo la diputada Margarita Stolbizer, vincula a los Kirchner con los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López. Según Stolbizer, lavaron dinero con el alquiler de terrenos a precios excesivos. La operatoria funcionaría como un pago de coimas de los empresarios por los beneficios obtenidos con la obra pública. En Los Sauces recibe plata de las empresas de Lázaro Báez como alquiler de inmuebles. El circuito cierra perfecto. Ellos le daban a Lázaro Báez en formato obras públicas, a lo que él agregaba, sobre precios, facturas, truchas, el fideicomiso del Banco Nación. Y devolvía los favores con ese formato. Los Sauces, la sociedad de la familia Kirchner, solamente vivía con los alquileres que pagaban esa sociedad. A ver, a diferencia de la causa Lázaro Báez, en esta causa, esta investigación, la de Los Sauces, es relativamente fácil de demostrar si es una pavada o si termina con un juicio muy complicado para la familia presidencial. ¿Por qué? Porque acá hay papeles. Acá no hace falta un arrepentido, no hace falta una gran investigación. Es sencillita. Hay una sociedad que integra a la familia Kirchner, que tiene ocho propiedades, y esas ocho propiedades están alquiladas, o por empresas de Lázaro Báez, o por empresas de Cristóbal López. Todo figura en papeles. Acá no hay que descubrir nada, no hay que investigar, pedir un exhorto a Suiza, investigar si hubo lavado de dinero. Es clarita. Hay alquileres firmados por las empresas que pertenecen claramente a Lázaro Báez o a Cristóbal López. ¿Qué es lo que dicen justamente los abogados de Cristina? Que está hecho todo en blanco. Entonces, hay algo que no se entiende. Ya sabemos que el juez Bonadio es un juez archi enfrentado con Cristina. La propia Cristina lo ha intentado recusar en la causa de oro del futuro. Y que, por eso, Bonadio no se priva de nada, le hallan los departamentos, tiró la puerta abajo de la administración, digo, no se priva de nada. Pero los abogados de Cristina insisten en que está todo en blanco, que está todo hecho en regla. Bonadio, y le dio curso a la denuncia de Stolvice, porque dice que detrás de esos alquileres hay una devolución de dinero. ¿Por qué es importante el allanamiento a la administración? Porque lo que están buscando es quién pagaba las expensas. Si verdaderamente los lugares que habían sido alquilados estaban alquilados o si siempre quedaron vacíos. Porque ahí sí se podría buscar que a través de alquileres simulados se estaba pagando un dinero, se estaba dando una dádiva, se estaba haciendo un pago indebido. Por ahí va la cosa. Por eso es que Bonadio estaba tan furioso, estaba por llegar a los servidores de la administración para ver quién pagaba las expensas. Si las seguía pagando la empresa Los Sauces, que es la empresa esta que nuclea, se ha hecho propiedad de Cristina, o si las pagaban los presuntos inquilinos. Pero no fue la única novedad que tiene que ver con las causas que afectan al kirchnerismo. Hoy le pidieron captura a un señor cordobés, de muy bajo perfil hasta ahora, que se llama Néstor Marcelo Ramos. ¿Quién es? Es el dueño del Betic Service Group, la empresa que figura como dueña de La Rosadita. El juez federal Sebastián Casanelo ordenó la captura nacional e internacional de Marcelo Ramos, accionista y representante legal de la empresa El Betic Service Group. La detención la pidió el fiscal Guillermo Marijuan para asegurar la indagatoria de Ramos, que se encontraría fuera del país y no pudo ser notificado. Ramos es un cordobés con pasaporte italiano. Está sospechado de lavar plata por los 208 millones de pesos que ingresaron a las cuentas de Austral Construcciones, la empresa de Lázaro Báez. Me quieren mostrar como un hombre oscuro, dedicado a negocios turbios. Para Marijuan, El Betic es una firma que oculta muchas actividades, porque de hecho la unidad de información financiera la califica directamente como una usina de sociedades pantalla. Lázaro Báez en el escrito que presentó ayer sostuvo que el dinero por el que lo cuestionan es un préstamo de El Betic para ingresar a una licitación junto al primo del presidente Macri, Ángelo Calcaterra. Lo que dice Lázaro Báez es algo que más o menos venimos contando sobre El Betic. El Betic no solo movió la plata de Lázaro Báez, movió la plata de la patria contratista. Y a partir de ahí, él lo que dice es que me prestaron 209 millones de pesos, que es lo que él necesitaba para poder licitar. Ahí está el entramado en donde se empezaría a complicar y a aparecer la figura del lavado de dinero. Lázaro explicó que por ese dinero El Betic suscribió acciones preferenciales, sin embargo no entregó ningún documento que avale esa compra. Eso reforzó las sospechas de Marijuan que derivaron en el pedido de detención de Marcelo Ramos, el personaje más misterioso en la ruta del dinero K. La compra fue a través de una empresa llamada Cernorte, que manejaba El Betic, de un cordobés llamado Jorge Ramos, que vive, dicen que tiene una casa en el lago de Cuomo humanitaria, así que debe vivir bien, ¿no? Es un buen lugar. Es un lugar lindo, es un lugar lindo. Que el fiscal Marijuan pidió la indagatoria en la causa, pero hasta la casa de Lázaro no lo llamó. Y esos son los personajes que van a tener que decir en nombre de quién él compró el Betic, perdón, compró la rosadita, y en nombre de quién abrió 148 empresas fantasmas en Las Vegas. ¿Quién es realmente Néstor Marcelo Ramos? Esa es la pregunta. ¿Quién es el ahora famoso Ramos? En verdad le está pidiendo captura para que aparezca. Como no lo pudieron notificar, lo estuvieron buscando por Córdoba, que es donde tiene domicilio legal, no lo pudieron ubicar, entonces le piden captura para que lo encuentren y lo traigan a declarar. Tiene que venir a declarar el 13 de mayo. ¿Pero quién es Ramos? A ver, Marcelo Ramos ahora está bajo la lupa porque es accionista del Betic Service Group, la empresa que compra la rosadita, donde aparecen contando millones de dólares, Pérez Gaddín, Martín Báez, el Rossi, Farinha... Lo que tiene que demostrar Casanero es que es un testaferro de Báez. Tiene que demostrarlo. José María Campagnoli en el 2013 dijo que era un testaferro de Lázaro Báez, todavía no lo pueden demostrar. A ver, aparece por todos lados Marcelo Ramos. Ya apareció en los Panama Papers, figura que tiene sociedades en Polinesia, en Panamá, en Nevada, en el Reino Unido. El rumor en la City es que SGI, mejor dicho, el Betic Service Group, era una empresa que servía para sacar guita del país, no solamente a Lázaro Báez. Digamos, yo creo que era una empresa de gente vinculada a la patria financiera que sacaba guita para muchos. Lo que pasa es que nadie va a decir, sí, yo estaba ahí. El problema con Marcelo Ramos es que aparece vinculado con distintas empresas y con algunas personas que, por ejemplo, no están vinculados directamente a estas investigaciones. Según el juez Casanelo, él tiene domicilio en una empresa que se llama Suicer AG y esa empresa figura como accionista de Garbarino, la empresa que vende electrodomésticos. Después también aparece... Por eso te digo que ahí son muchos los que están detrás del Betic Service Group. Son demasiados. El Betic también aparece en el 2008 comprando un 4% de la sociedad continental urbana al banquero Jorge Brito. Entonces, tiene un historial que empieza en el 2005 cuando crean la empresa. Después, en el 2008, crean la sede en Argentina. Lo están investigando porque Jorge Chueco figura como representante legal del Betic Service Group. Esa es la cuestión. ¿Cómo es posible que un tipo que era un abogado de Lázaro Báez justamente era el apoderado del Betic Service Group? Entonces, ahí la cosa se complica. Pero, por otra parte, cuando se habla de las famosas 123 sociedades de Nevada, que recuerden que había un juicio en Nevada promovido por los fondos buitres y todo el tiempo los buitres jugaban a las cartas y decían, miren que vamos a revelar quiénes son los tipos, los dueños de las 123 sociedades en Nevada, que hizo el estudio Mossack Fonseca, que es aquel al que le pincharon el servidor y se conocen los Panama Papers, los famosos. Bueno, cuando se amenazaban y amenazaban que iban a revelar los nombres de las 123 sociedades, Cristina decía, a mí no me van a encontrar nada. Con lo cual desorientó a todo el mundo. Porque si esas sociedades eran de Lázaro Báez o llevaban a Lázaro Báez los fondos buitres, aunque sea cuando ya hubieran arreglado, las hubieran puesto sobre la mesa porque era el haz de espada para terminar el partido, por ahora no aparecieron. Por ahora no aparecieron. Y la operación por la que lo investigan es porque Jorge Chueco, que es apoderado del Betic Service Group, ingresó 208 millones de pesos a cuentas de Austral Construcciones. Entonces la hipótesis es que era plata negra que sacaron fuera del país y la reingresaron en blanco. Y Lázaro Báez dice que eso es un préstamo, préstamo curioso, que le hizo el Betic Service Group a Austral Construcciones porque se tenían que presentar a la licitación de la represa famosa Kirchner-Sepernic, y que finalmente terminan perdiendo. Lo raro es que vaya a pedirle un préstamo a una entidad suiza, pudiendo acá tener acceso a todo tipo de préstamo en la Argentina. Es extraño. No es que tuviera problemas con los bancos acá. Todavía no presentó documentación que acredite ese préstamo. Pero lo que hizo de paso Lázaro Báez es mencionar que a esa plata la pidió para una licitación en la que ha participado con Ángelo Calcatarre, el primo de Macri. Volvemos a la cruel realidad argentina, y en este caso vamos a hablar de las escuelas. Todos los candidatos dijeron en las elecciones que la prioridad era la educación, que había que mejorar la educación en la Argentina. Claro, terminó la campaña electoral y las escuelas bonaerenses siguen igual de desastrosas que antes. Convencido que solo a través de la educación podemos progresar. Es educación pública de calidad. Ahí estamos todos de acuerdo. Creo que hay mucho para hacer con las familias, con los docentes, con toda la comunidad educativa. Bonaer es educar, Bonaer es preparar a nuestros hijos. La igualdad de oportunidades la construye la escuela pública. Durante la campaña todos los candidatos dijeron que la educación era la prioridad, que la educación era el futuro. Pero pasó la campaña y el futuro ya llegó. Y así están las escuelas. Está roto. Así se cocina, con el cajón. Esto está todo clausturado, desnivelado, inundado, con todas las rejillas tapadas. Yo, mamá, no dejaría entrar a mi hijo acá. El consejo tiene información de esto. A ellos vinieron y registraron todo. Este edificio no tiene planos. No está aprobado por nadie. Se prendió fuego el otro día, que tampoco tenemos la habilitación de la parte eléctrica. No hice pasado, ¿no? Hubiese sido un cromañón esto. En la provincia de Buenos Aires hay unas 14.000 escuelas estatales. Nadie sabe a ciencia cierta cuál es el grado de deterioro en el que quedaron después de 8 años de administración Scioli, porque no hubo un informe oficial. En cualquier caso, remediar el deterioro de las escuelas bonaerenses es uno de los principales desafíos de la gobernadora María Eugenia Vidal. Esta es la escuela 81 de Aedo, partido de Morón, provincia de Buenos Aires. En esta cocina se les prepara el almuerzo a más de 200 chicos. La bacha se cayó. Anteriormente todo esto tiene humedad de otra problemática, que pierde la canilla. Esto es nuevo. Todo esto es nuevo y está mal hecho. Que esto es un conjunto con todas las rajaduras que tiene la escuela. ¿Cómo hacen para lavar no teniendo las dos piletas, no? Y los chicos lo que hacen es el tema de las piletas. También se lava con agua fría porque no hay agua caliente. Se lava con agua fría. Esto es un comedor. Se usa, hay menúes que tienen tanto aceite, como salsa, como grasa de carne. ¿Y la grasa cómo la saca? Y no, no. Se limpia. Los chicos tienen que estar acarreando ollas de agua caliente. Acá hay olor a gas. Se puede ver acá la rajadura. Esto está todo. Las cuatro esquinas están todas rajadas. El consejo tiene información de esto. La directora mandó nota. La directora de secundario mandó nota. Ellos vinieron y registraron todo. Todo el caído del gas ahí. Este techo ya está también todo podrido. Ahora, ¿no es un peligro que una parar rajada? Las últimas tormentas uno a veces viene ya pensando que esto se cayó. O sea, llueve adentro de la escuela. Sí. Eso está roto. Así se cocina, con el cajón. O sea, la tapa de la cocina está rota y la señora está poniendo un cajón. Sí, sí, sí. Y se cocina para las dos escuelas también. El extractor de aire lo compraron los chicos de la cocina porque no tenemos extractor de aire. O sea, los propios trabajadores ponen de su sueldo para todo, hasta las rejillas de la cocina. Así está la cocina, pero el comedor de los pibes, por cierto, no está mejor. Estos son los agujeros que quedaron cuando vino el consejo escolar a arreglar las estufas, que eran estufas muy viejas, y lo que hizo fue, a manera de solución, sacarlas. Las sacó hace como tres años y no trajo nuevas. No están las que... O sea, no tienen estufa en el comedor. No tenemos estufa en el comedor. Los chicos cuando vienen al comedor en pleno invierno, vienen con camperas a comer. Claro, porque no solo que no hay estufa, sino que además deben dar un frío cuando el agujero... Sí, el frío, ratas, sí, sí. Esto, cualquier tipo de alimaña. Como es el comedor, las hormigas... Sí, 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 entran. Tienen puertas grandes. Comen los chicos y las hormigas. Exactamente. Pero eso no es todo en la escuela 81 de Aedo. Los chicos van a estos baños, a los que ni un adulto curtido se animaría a entrar. ¿Y las alucinadoras no tienen tablas así? ¿Los alucinadores están en esta? Ese no. Ese se rompió nunca más. Por más que la reclame... Este está clausurado porque está roto. Entonces se clausuró este baño. Ese está todo tapado. Esto es el que la está pidiendo que hay agua por ahí. Sí, está todo tapado. Las guachas rojas. Sí, ven, se están todas tapadas. Ven, yo tengo que agarrar una copa, pero ven, se están todos tapados. ¿No vienes? Ven, 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 se arriba. ¿No está, no? Pero cuando vienen las géneras en el reguero no se... Y esto está todo inundado. Se vienen a lavar las manos para comer y pisa, tiene que pisar agua. ¿Todo agua? ¿No vienen al baño y vuelven para mojada? Los baños que vimos del otro lado... Sí, el agua que saca cuando se inunda los baños... Totalmente. Si no se inunda el baño, se inunda el patio. Exactamente. Esto está todo clausurado. ¿No es un peligro acá si tienen que hacer educación física un patio sin inundado? Sí, 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 sí. Desnivelado, inundado, con todas las rejillas tapadas. Vos ves una cantidad de rejillas, pero están todas tapadas. Ninguna tiene tapa, eso se pidió. Ahí hay una tapa que es una silla, la parte de abajo de una silla. Te torces un pie, te podés fracturar. Sí, sí. Es un peligro. Las deficiencias se repiten en otros distritos. Otro lugar donde cae agua tenemos un trapo de pilla justo en la escalera, justo en la escalera. ¿Y de dónde cae? ¿De dónde cae? De arriba, de al lado del octavo. En San Martín, por ejemplo, descubrimos que los problemas edilicios también afectan a los futuros docentes. Este edificio que se inauguró el 4 de abril, hace menos de dos semanas, ya tuvo ocho días sin clase, producto de que no estaban conectadas las cañerías, ya que se encuentra una habilitación parcial. Como pueden ver, la mitad del edificio ya está directamente deshabilitado. Por otra parte, no existen matafuegos, no existen luces de emergencia. ¿Cómo no hay matafuegos? No, no hay matafuegos. Te cuento, por ejemplo, un caso. El día de lunes se cortó la luz en el turno anoche. Las compañías tuvieron que bajar con sus luces de los celulares. Entonces, si se hubiese prendido fuego el otro día, que tampoco tenemos la habilitación del tema de la parte eléctrica, hubiese pasado, ¿no? Hubiese sido un cromañón esto. Es terrible. Este edificio no tiene planos. No está aprobado por nadie. Debería haberse entregado terminado, con todas las cosas en condiciones, con luces de emergencia, con matafuegos, con salidas de emergencia bien señalizadas. Bueno, no está. No está. Yo, mamá, no dejaría entrar a mi hijo acá. Si bien tienen dos escaleras, ¿cómo se van a sacar mil personas por esas escaleras que no tienen más de 80 centímetros de ancho? Acá estamos formando docentes. Y es lo más difícil. ¿Qué es este pozo? Este pozo es donde supuestamente había un montacarga que, la verdad, da miedo asomarse, ¿no? Tres pisos en caída libre. Recién se dieron cuenta ayer que esto estaba destapado, ¿no? Acá, como te contaba antes, las madres vienen con sus nenes porque no tienen dónde dejarlo. Quizás en un descuido, ¿no? Se pudieron haber subido acá y caído y bien se ocurrió una tragedia. ¿Qué es esto? ¿A dónde va? Realmente no sabemos. Hay puertas que están cerradas y, bueno, resulta gracioso, pero cómo vienen bajadas y cómo van poniendo puertas o cosas por el camino y resulta gracioso, pero parece la casa de Flander cuando se la construyen, ¿no? Que parece ahí, no sabemos qué hay del otro lado. No, este pasillo tiene algo mal, definitivamente. Hasta es el aula sin puertas. Sin puertas, es el aula del pueblo, sería de los estudiantes, porque cualquiera que pasa para las aulas siguientes ya entra a una clase. Es decir que tampoco están las condiciones, ni que para los profesores ni para los estudiantes podamos cursar acá. Parece durlo, ¿no se filtra el sonido? Sí, se filtra el sonido, por eso te decía antes también que cerramos la puerta, cerramos la puerta, las ventanas están selladas y realmente transpiramos ahí adentro. Bueno, las ventanas están selladas, pero tienen los agujeros en el techo. Bueno, sí, pero no corre mucho ahí, lamentablemente. No, 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 la mayoría. Y acá todavía no hablamos del tema de calefacción, porque ahora que ya empezó el frío, este es el tema de hoy. Porque por ahí, lamentablemente, a estas situaciones como que se van acostumbrando, porque esto se data ya de mucho tiempo. Que viene de muchos años. ¿Cuándo empezó el deterioro en la gestión Scioli? No, no, no sé si fue en la gestión Scioli. Yo creo que esto fue gradual, ¿eh? No, fue anterior, fue gradual, lo que pasa que yo igualmente no quiero hablar para atrás, porque si no, como que se van pateando la pelota, parece que todos lo pateamos para atrás. Yo quiero hablar de hoy, o sea, empezamos un año, estamos en mayo ya, y entonces ya no es tiempo de excusas, y bueno, aquel no lo hizo, el otro no lo hizo. Porque lo que estamos viendo son cosas urgentes. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer antes? Tuvimos tres meses. Resolverlo. Tuvimos tres meses. Ahora, muchas cosas que se ven ahí, me da la impresión que son arreglos truchos, ¿no? O sea, viste, me da esta cosa que estamos discutiendo ahora, que se hacen las obras, se contratan, y son truchas, las cosas que se hacen son truchas. Los azulejos caídos, cosas que se reformaron y terminan mal. O sea, ese edificio construido y recién inaugurado, con un pasillo que no lleva a ningún lado, y en aula, en el medio de un pasillo, ¿quién habilita esas cosas? Claro, por eso. Yo a eso le llamo corrupción. Es el licellano, no tiene otro nombre. Bueno, son muchos los que tienen que controlar estas obras. En esto, a veces los docentes recorren pasillos, corren para todos lados, están cansados de golpear puertas, nadie los escucha, nadie de nada. Pero para mí, bueno, obviamente, siempre se lleva a la problemática del consejo escolar, que es el inmediato, ¿no es cierto? Bueno, pero también el intendente, por ser... Pero tú, espera, antes de eso, yo te preguntaba recién, ¿no hay una brigada para arreglos? Por ejemplo, los azulejos caídos, no cuesta nada que venga un tipo y te los ponga el consejo escolar o la autoridad escolar, no hay un... sin necesidad de llamar a licitación y que vengan, tener presupuesto, no tienen un albañil que venga y pega los azulejos que faltan, uno que arregle el horno, no hace falta hacer un gran movimiento para arreglar un horno. Exactamente. Bueno, para eso hay partidas, pero nosotros justamente... ¿Partidas o hay personal? No, 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 no. Yo te voy a contar algo y va a resultar este... porque ya a veces la verdad que no sabemos si reírnos o llorar. Nosotros justamente una vez le planteamos, mi secretario general le planteó a la directora anterior de escuelas, justamente la formación de cuadrilla que existió y que funcionaba muy bien. De mantenimiento, como tiene cualquier empresa. Exactamente, exactamente. Pero bueno, sí que no, pero que sí que lo iban a hacer. ¿Qué? ¿Se acaba el curro? ¿Se acaban los presupuestos? Por ahí nos dijeron, claro, se acababa la caja chica para muchos, porque eso era más económico y además... O sea, para arreglar el horno llaman un gasista de afuera, no tienen un gasista dentro. No, hay varios sistemas, porque hay distintas empresas, empresas, empresita... Ahí está el curro. Sí, claro, ahí está el curro, empresas, empresita... Y después los precios, bueno, nosotros tuvimos oportunidad de ver boletas en su momento y sobrefacturado todo. Sobrefacturado, hasta un cuerito de canilla, sobrefacturado, pero mil veces. Y después dicen que no hay guita para la educación. Claro, por ejemplo, un compañero nuestro, que es nuestro secretario gremial, Adrián De Marco, que aparte es técnico, electrónico, él una vez ofreció un sistema para ahorrar luz en las escuelas. ¿Sí? Que es algo muy conocido casi por todos. Lo miraban... Porque son... Yo no sé bien, pero creo que era algo así como poner fotocélulas. ¿Sí? Pero... Y bueno, lo miraban que sí... Es como tienen los edificios. Claro, pero no hay... Entonces, ¿qué pasa? Dejan las luces prendidas en las escuelas y quedan toda la noche prendidas, todo el día. Digo, de noche también, digo, todo el día, que se van, porque en una escuela se cierran a las 5 de la tarde. Quedan hasta el otro día prendidas. Y era tan fácil de resolver. A ver, inclusive él le dijo a la directora también de escuelas cuánto dinero se ahorraba todo. O sea, él hizo todo un panorama y que, bueno, se ofrecía inclusive a nosotros como sindicato, él como compañero, como militante. A colaborar con ahorrar plata. Igual que con el tema de las cuadrillas. Explícame lo de ese edificio en San Martín. Bueno, ahí en San Martín... Que parece la casa de Flanders. Claro. En San Martín, el problema es... Bueno, hay un edificio que es alquilado. Que está alquilado y por bastante dinero. Que era una clínica antes. En realidad era una clínica que no estaba habilitada tampoco como clínica. Ni se puede habilitar. Pero para adaptarlo le habían pagado mucha plata. Alguien le pagaron. Claro, exactamente. Pero además el tema está en que se hizo la obra en la escuela, pero le hicieron mal. Entonces como no podía funcionar, alquilaron un edificio. Pero un edificio que no está apto para las escuelas. Aparte, bueno, acá estábamos hablando, ahí estuvieron en el informe, dice, el tema de los matafuegos es un tema muy serio. El tema de las cocinas en situaciones irregulares. Inclusive, no solamente, como yo te lo dije en uno de los primeros programas, que no solamente afecta a la salud del trabajador, hay un riesgo ahí de vida, sino vamos a poner a los chicos en primer lugar. Susana, muchísimas gracias. No, al contrario. Así nos vamos, esto fue de la tercera posición. Tengan un buen fin de semana. Chau. Accede al auto que quieras con la mejor financiación. Global Autos. 0800-333-1950. Globalautosweb.com.